El orden y el desorden. Todo en esta vida es equilibrio. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Cuando tu vida está ordenada y se empieza a desordenar y tienes mucho caos, esto es necesario para tu crecimiento personal. Cuando creas que perdiste todo, que hay mucho caos en tu vida, alégrate, tu vida está a punto de tener un gran cambio. La energía negativa es necesaria aceptarla e integrarla, ya que la energía negativa es la que destruye, pero transforma. Por eso siempre es importante tener una actitud mental positiva. De esa forma podremos siempre ver desde otra perspectiva más positiva nuestra vida. Y así podremos usar la energía negativa a nuestro favor y no permitir que nos destruya y nos enferme. Somos creadores de nuestra realidad y la creamos desde la forma de percibir nuestra vida. La creamos como pensamos, sentimos, percibimos y actuamos. Tal y como ves en el video de las bolas de billar colgantes. La ley del péndulo pone todo en su lugar. La ley del péndulo pone todo en su lugar. La ley del péndulo pone todo en su lugar. Y